La Comunicación de la Comunicación Mire, Carlos, estamos nosotros, esta es una parte esencial de los partidos políticos. El Instituto está preparado para todos los actos que le corresponden hacer y como usted lo decía, ya el próximo 29 inician las campañas para que se dé gobierno y es donde los partidos políticos tendrán la oportunidad y los candidatos de exponer a los ciudadanos cuáles son sus propuestas. Que los conozcan para que el ciudadano informado pueda emitir su voto el próximo primero de julio. ¿Cómo llegamos a este proceso? ¿Ya se dieron las pre-campañas, las inter-campañas? Voy a hablar de tantos nombres. ¿Pero cómo se dio este proceso previo a lo que sea el día 29? Mire, previo ya cerraron todos los partidos sus pre-campañas. Ahorita estamos en el periodo en el que tenemos ya candidatos a jefes de gobierno, pero que no pueden hacer todavía campaña ni difundir su plataforma. El próximo domingo ya inician. Nosotros como Instituto ya dictaminamos lo que tiene que ver el rebase de toques de gastos de pre-campañas. Ya el Instituto sesionó y dijo en ninguno de los casos afortunadamente se dio un rebase de toques. Entonces, ese es un requisito para registro de candidatos, de diputados y de jefes delegacionales, quienes empezarán su campaña hasta el próximo 14 de mayo. Ahorita nada más arrancan los candidatos a jefe de gobierno, pero hasta el próximo 14 de mayo inician las campañas de los que son diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales. Entonces, creo que ahorita nos estamos empatando porque ya están en pleno proceso de campaña los candidatos federales. Nosotros a nivel local iniciamos el domingo con jefes de gobierno y hasta el 14 de mayo, Carlos, inician nuestros diputados o quienes pretenden ser diputados y jefes delegacionales. No sobra, Beatriz, habrá mucha gente, muchos capitalinos que no entiendan bien cómo se va a dar este proceso de julio, habiendo tanto en juego, ¿no? Las delegaciones, la jefatura del gobierno, la presidencial. ¿Cómo van a caminar estas dos realidades de forma paralela? Pues mire, Carlos, nosotros siempre hemos caminado como Distrito Federal en concurrencia con las elecciones federales. Entonces, sí tenemos claridad como ciudadanos del Distrito Federal. Cuando vamos a votar, tenemos una mesa directiva de casilla que nos va a dar las boletas para las elecciones federales. Sí tenemos la mesa directiva de casilla de los ciudadanos que nos acompañan a nosotros a nivel local. Entonces, ellos les darán las boletas correspondientes a jefes de gobierno, a diputados y a jefes delegacionales. Sí están distinguidas las mesas directivas de casilla y creo que eso abona porque también las turnas están en diferentes lugares. Entonces, tendremos que pasar a depositar ahí. Pero yo lo que sí les quisiera decir, Carlos, y a todo el auditorio, es que me parece muy importante que en materia electoral nosotros tratemos, o quienes se encargan de hacer las leyes, de ver que los tiempos coincidan, Carlos. Coincidan porque tuvimos en este proceso un momento en que en materia federal decían, ahorita los candidatos no pueden hacer nada, o los precandidatos, y en el Distrito Federal estaban en su pleno proceso de precampaña. Eso como que desconcierta un poco al ciudadano. Porque dicen, bueno, pues no que no se puede hacer, y yo estoy viendo que hay propaganda. Entonces, yo creo que debemos ir juntos en los calendarios, en los momentos en que los partidos políticos pueden hacer su precampaña a nivel federal y a nivel local. Y creo que esa es una de las partes que debemos reflexionar para una futura reforma en el sistema electoral. Como ya nos estamos empatando en la época de elecciones, pues yo creo que valdría la pena que se hicieran los esfuerzos en hacer coincidentes esta fecha. Me parece que se abonaría en claridad hacia los ciudadanos, y también podría incluso ahorrarse un poco de dinero. Porque podrían salir con una propaganda en general, como muchos partidos lo han hecho en precampaña. Muy bien, pues, Beatriz, un gusto siempre saludar, agradecido por estos minutos. Nos quedamos con esta fecha, el día 29 de abril, el inicio de las campañas a jefes de gobierno. Así es, y el próximo 14 de mayo para diputados y jefes delegacionales, y por supuesto, Carlos, el instituto preparado para que el próximo 1 de julio, de verdad, la participación ciudadana es súper importante. Somos los que recibimos, somos los que tenemos en ese momento el poder de decisión. No hay que desaprovechar todo lo que nuestro sistema democrático nos brinda. Completamente, de acuerdo, Beatriz. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, agradecida soy yo, Carlos. Al contrario, muchas gracias.